Perdido me sentía yo, todo me salía muy mal, solo estabas tú para consolarme Y después supe que en verdad tú me habías sido infiel, lo que ayudó aún más a destruirme Hoy vuelvo a comenzar, trato de olvidar el daño que me has hecho Tú vuelves a suplicar, pidiéndome perdón, pero la confianza se ha muerto Sentía rabia en mi interior, sentía un gran descontrol, gritaba y maldecía todo el rato Y mis amigos de verdad me trataban de ayudar, aunque lo que hacían era en vano Hoy vuelvo a comenzar, trato de olvidar el daño que me has hecho Tú vuelves a suplicar, pidiéndome perdón, pero la confianza se ha muerto Debes eliminar, debes destruir a todos los malditos que se burlen de ti Debes eliminar, debes destruir a todos los malditos que se burlen de ti Voy a eliminar, voy a destruir a todos los malditos que se burlen de mi Voy a eliminar, voy a destruir a todos los malditos que se burlen de mi Hoy vuelvo a comenzar, trato de olvidar el daño que me has hecho Tú vuelves a suplicar, pidiéndome perdón, pero la confianza se ha muerto ¡Suscríbete al canal!